Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias y cuestiones que se han dado en las últimas horas dentro de la NBA que vamos a comentar rápidamente porque realmente hay un montón de cuestiones para analizar así que empecemos de una vez, sin más dilación, no sin antes, igualmente como siempre, like, suscripción, campanita al final del video si el mismo les gustó para no perderse de todas las novedades de la NBA y empecemos hablando un poquito del equipo de Philadelphia 76ers y más precisamente de Ben Simmons, se dice que Philadelphia todavía no ha hablado con Ben Simmons que no han podido, digamos, encontrarlo ni encontrar el momento como para hablar con él Ben Simmons ha estado muy fuera, digamos, desde que terminaron los playoffs y obviamente esto nos da la pauta de que realmente la relación entre ellos muy buena que, digamos, no parecería ser así que bueno, esto hace que los rumores de traspaso se disparen un poco más todo pareciera indicar que los días de Ben Simmons en Philadelphia están bastante llegando a su fin pero bueno, al fin y al cabo, Philadelphia también querrá una buena oferta por él así que veremos qué pasa con esta cuestión hay que decir también que a partir de esto los Toronto Raptors están muy pero que muy interesados en Ben Simmons y quieren hacer alguna que otra oferta por él ya se ha hablado de un montonazo de equipos que van por Ben Simmons pero uno de ellos y uno de los últimos que ha empezado a sonar con fuerza son los Toronto Raptors unos Toronto Raptors que tienen por allí en Anunobi en Trent, en ese pick número 4 obviamente un montón de juventud quieren seguir añadiendo sus figuras, digamos como son Siakam y Van Bled tampoco es que son jugadores que tienen mucha edad por el estilo, 26, 27 años para ellos y la verdad es que bueno, tienen por allí un núcleo interesante al que añadirle, Ben Simmons no estaría nada pero que nada mal habrá que ver qué es lo que tendrá que dar el equipo de Philadelphia como para llevarse a Simmons seguramente un Signal Trey de Lowry andará por allí en la vuelta y después veremos, no sé si un Van Bled no sé si un Siakam tendrá que estar por ahí pero algo más por supuestísimo que van a tener que dar porque Ben Simmons, si bien ha hecho unos playoff horribles y todo esto y su valor obviamente ha caído no deja de ser un jugador que fue All-Star como 3 veces y que realmente tiene mucho valor dentro de la NBA en general cierto, no tanto valor como hace 3-4 meses pero sigue siendo un jugador que tiene un montón de valor hay que hablar también un poquito de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos que la verdad es que lo que vivimos fue algo histórico a decir verdad, Luka Doncic la rompió toda 48 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias contra Argentina un partido que bueno, muchos lo esperaban con mucha expectativa y la verdad es que el partido fue una paliza o sea, el equipo de Doncic lo pasó por arriba absolutamente Doncic hizo un poco de todo el técnico argentino Hernández dijo al final del partido que realmente Doncic es el mejor jugador del mundo y que es una locura que hizo de todo Argentina hizo todo lo posible según Sergio Hernández como para pararlo que en algún momento le dejaron tirar como para ver cómo le iba que en algún momento lo dejaron penetrar que en algún momento lo dejaron pasar la pelota y de todas maneras, o sea Luka Doncic logró ser propiamente Luka Doncic en todas las facetas y realmente se hizo muy fuerte y obviamente para Argentina fue completamente imposible labrar un poquito también de que España venció a Japón y que en este partido la verdad es que Ricky Rubio lo hizo de una manera excepcional terminó con 20 puntos, 9 asistencias y lo más importante para mí más 27 para Ricky Rubio para España con Ricky Rubio en cancha un más 27 un partido que terminó ganando España por 11 puntos la verdad es que es un espectáculo lo de Ricky Rubio quien FIBA realmente es un jugador extraordinario o sea, hace de todos, de los mejores jugadores FIBA del mundo probablemente de los 5 mejores a nivel, digamos, de básquet internacional suele ser la costumbre que Ricky Rubio da rendimientos de este nivel y la verdad es que es espectacular verlos jugar muy divertido, hace de todo hace jugar a todo el mundo realmente excepcional el debut de España hoy en estos Juegos Olímpicos también pero volviendo un poquito a la NBA hay que hablar también un poco de Bradley Bill y esos rumores que han salido en las últimas horas obviamente los rumores que ya hemos comentado que si Warriors, que si Boston, etc, etc esto lo hemos hablado ya en el último par de videos de noticias y estas cuestiones pero hay que decir que a esos equipos se suma otro equipo en la puja y este equipo son los Atlanta Hawks la verdad es que Atlanta es un equipo que tiene mucha juventud como para darle al equipo de Wizards la verdad es que es un equipo además que bueno tienen un pick número 20 por allí que podría ser medio interesante en cierta medida y como les digo con la juventud que tienen yo creo que son muy capaces de lograr un traspaso la cuestión para mi gusto es que no me termina de cerrar del todo una dupla Trey Young, Bradley Bill o sea en ataques serían espectaculares obviamente pero la defensa allí de esa dupla me deja alguna que otra duda de ser verdad tendrán que complementar muy bien a ese par de figuras si realmente el equipo de Atlanta quiere seguir contando por ejemplo con Collins y la verdad es que tenés tres jugadores de cinco que no defienden absolutamente nada tenés a Capella que defienden muy bien la pintura tendrías que tener un alero que sea muy muy top defensivamente no sé o sea yo la verdad es que el proyecto de Atlanta me gusta y lo veo muy bien creo que llevarse a Bradley Bill sería como medio romper ese proyecto en pos de llevarse una estrella pero no estoy seguro yo de que sea la estrella que necesitan ahora mismo los Atlanta Hawks ni la estrella que podés poner al lado de Bradley Bill y funciona son jugadores que realmente los dos acaparan mucho la pelota o sea no me termina de cerrar del todo pero bueno si Atlanta quiere llevarse a Bradley Bill la verdad es que ofertas no le van a faltar al equipo de Wizard pero realmente Washington tiene una muy buena oferta para ofrecer por allí hay que hablar también de Pelicans y se dice que New Orleans Pelicans estarían interesados en ni más ni menos que Duncan Robinson y a su vez se comenta que el equipo de Miami estaría interesado en Brandon Ingram podría llegar a darse algo así podría llegar a darse un trueque entre un jugador y otro realmente sería interesante creo que el equipo de Miami tendrá que dar algo más que Duncan Robinson porque Robinson creo yo que tiene mucho menos valor que Brandon Ingram obviamente es un grandísimo jugador de los mejores tiradores del NBA pero Ingram es un jugador mucho más completo Ingram defensivamente ayuda un montón Ingram desde la anotación tiene más facilidad digamos para anotar desde distintos puntos de la cancha que Duncan Robinson que es más que nada un grandísimo tirador así que bueno yo creo que podría llegar a ser una opción interesante un eventual trueque entre ellos dando Miami alguna que otra cosita más es cierto creo yo que al equipo de Pelicans le falta un poco de tiro yo creo que en este sentido Duncan Robinson ya sea en un traspaso o ya sea como agente libre le vendría muy bien al equipo de Pelicans así que veremos qué pasa con esta cuestión de parte de Miami la verdad es que Brandon Ingram como objetivo también me parece un muy buen objetivo para ellos como para seguir construyendo futuro digamos alrededor de Adebayo alrededor de Tyler Hero y la verdad es que bueno no estaría del todo mal aunque quizás en un eventual traspaso por Ingram también tendrían que dan a Tyler Hero es bastante factible la verdad Picks no tiene para dar demasiado el equipo de Miami así que veremos qué sucede con esta cuestión fácil del todo no va a ser pero realmente pudiéramos llegar a ver algún movimiento de estas características en los próximos días hay que hablar también un poquito de Brooklyn que es un equipo que está muy quieto la verdad no se ha hablado demasiado en líneas generales de Brooklyn es un equipo que está muy conformado ya que está muy bien planteado es un equipo muy lleno de figuras realmente entonces no hay mucho de comentar porque tiene un montón de jugadores con contrato ya tienen un montón de jugadores que realmente son estrellas y lo único digamos que se puede hablar respecto a Brooklyn es para empezar el tema de Ingrid que es lo único que medio se ha hablado y un poco de Griffin y de esto vamos a hablar en el día de hoy se comenta se rumorea que el equipo de Brooklyn está muy optimista respecto a una eventual renovación de Blake Griffin y esto es una muy buena noticia obviamente para el equipo de Brooklyn Blake Griffin ha estado muy bien realmente con el equipo neoyorquino ha estado de grandísima manera a decir verdad lo ha hecho muy pero que muy bien cuando muchos dudaban de él porque su defensa porque su tiro no sé qué que si está viejo que si no tiene rodillas bla 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 la verdad es que lo ha hecho muy bien Griffin y se ha convertido en una pieza realmente importantísima para el equipo de Brooklyn y obviamente si pueden retenerlo sería un notición para ellos sin absolutamente ninguna duda y de lo contrario bueno Griffin tendrá que evaluar cuáles son las opciones pero realmente Griffin ha ganado un montón de dinero a lo largo de su carrera me parece que la opción indicada ahora mismo para él al nivel que está y de la manera que está creo yo que sería quedarse ya en Brooklyn y bueno tratar de hacer algo en ese sentido hay que hablar también de Adrian Woznarowski periodista importantísimo de la NBA obviamente que es el que dice esta cuestión de Blake Griffin pero también otras en el día de ayer él estuvo con Zach Lowe en ESPN hablando y dejó un montón la verdad de información y entre ellas decir que Lonzo y Chicago Bulls para él es como una dupla digamos que se tendría que dar en un mundo perfecto porque Lonzo quiere jugar en Chicago porque Chicago quiere llevarse a Lonzo y bueno tendrán que ver cómo cuadra todo esto salarialmente pero realmente es una cuestión de que sería lo beneficioso para todos digamos es algo que ambos buscan ambas partes veremos en qué situación queda Pelicans en todo esto porque Pelicans tiene al jugador digamos tiene la capacidad de igualar absolutamente cualquier oferta que tenga Lonzo Bull así que veremos qué sucede todo parece indicar que Lonzo es la opción número uno del equipo de Chicago y realmente a partir de eso ellos querrán conformar digamos su agencia libre veremos no vaya a ser cosa de que se terminen quedando sin nada que podría llegar a ser una opción también pero bueno Lonzo obviamente es un jugador que le vendría muy pero que muy bien al equipo de Chicago y volviendo un poquito al equipo de Toronto del que hablamos al principio del video se rumorea también de que Toronto quiere hacer una oferta por Charretal la verdad es que Toronto ha estado medio complicado en materia de pivots a lo largo de la temporada que si bueno Voucher fue el mejorcito que funcionó pero después que si Baines que si Alex Lane o sea ninguno de los dos funcionó demasiado así que bueno creo yo que sería la opción más a tener en cuenta para este equipo de Toronto Charretal es un jugador súper joven que puede dar muy buen rendimiento tendrán que sobrepagarlo un poquito porque realmente todo parece indicar que Charretal va a tener un contrato como de no sé 100 millones por 5 años algo así un contrato que empezará pongamos por caso sobre los 18 17 18 millones de dólares y terminará sobre los 20 y pico es mucho creo yo para Charretal un pivot como Charretal que no tira de 3 puntos y que además tampoco defensivamente es que se élite ni nada por el estilo o sea es un jugador correcto muy buen reboteador muy buen anotador cerca del aro pero bueno tiene algunas carencias digamos me parece que está un poco estará un poco sobrepagado pero bueno en la cuestión de que está Toronto ahora tendrá que sobrepagarlo no le quedará otra porque realmente un pivot les vendría muy pero que muy bien y mejorcito que Charretal en esta agencia libre no hay prácticamente nada y hay que hablar también un poquito de Demar de Rosen que estuvo en una entrevista y dejó unas cuestiones que bueno dan como para comentar digamos a ver para empezar fue consultado respecto a si le gustaría o no jugar en Lakers obviamente él dijo que sí Lakers es el equipo de su infancia es el equipo de la ciudad donde nació etcétera etcétera obviamente comentó que querría jugar por allí pero también dejó algunas otras cositas que me parece que vale la pena comentar por ejemplo que no le gustan demasiado los superequipos y también comentó preguntado digamos por el periodista si a ver si estaba dispuesto digamos también en cuestión salarial a perdonar demasiado porque realmente él decía bueno para ahora para mí mismo ahora mismo mi objetivo es ganar mi objetivo es ir a un equipo que me dé la posibilidad de pelear de manera fuerte fue lo que dijo DeRozan pero el periodista obviamente le consultó el salario estará por allí también porque hay muchos que dicen eso y después se terminan yendo al equipo que más dinero les da y DeRozan aquí contestó que claro o sea él está él está por la labor de ganar pero tampoco es que va a perdonar demasiados millones así que creo que va a ser un mix que sería una cuestión así y en este sentido hay algunos equipos que creo que tienen posibilidades muy serias Lakers a priori a partir de esto no sería uno de ellos la verdad pero creo que hay equipos por allí como Miami equipos como Dallas que podrían llegar a tener opciones bastante interesantes como de plantearle a DeRozan un buen equipo como para pelear en anillo y a su vez darle un contrato vamos por caso de 20, 22 hasta 25 quizás millones de dólares al año veremos qué pasa con esto esto va a ser una cuestión realmente interesante de cara a lo que se viene pero realmente habrá que ver cómo termina esta novela de DeRozan que ya tiene unos cuantos capítulos la verdad que se va haciendo cada vez más grande con cada vez más interesados etcétera etcétera DeRozan es de los mejores jugadores que tendrá esta agencia libre lo que sí al menos nos ha dejado entrever esta entrevista es que los días de DeRozan en San Antonio sí que están contados o sea esto sí que es algo que prácticamente lo podríamos medio que confirmar que San Antonio ya no va a contar con Demar DeRozan de cara a las próximas temporadas y una cuestión que también comentó Adrián Gonsnarowski y esto me parece súper clave es que el equipo de Golden State Warriors va con todo por Bradley Beal eso es algo que ya sabíamos digamos es el objetivo número uno pero lo que nos dice y esto sí que me parece mucho más importante es que si Warriors no consigue a Bradley Beal Warriors se va a quedar con los picks 7 y 14 que tiene en el draft y va simplemente a elegir los mejores jugadores que pueda llegar a conseguir esto sí que me parece una noticia importante y un error sinceramente me parece una vez más un error más allá de que Wiseman pueda gustar más menos lo que sea está claro creo yo esta temporada última de Warriors dejó muy en claro que Warriors no debió draftear con ese pick número 2 que tenían va más allá del nombre que hayan elegido digamos creo que ha quedado medio claro que Warriors al nivel que estuvo Stephen Curry esta pasada temporada estaba como para competir a un mayor nivel y esta temporada es un poco más de lo mismo a ver realmente hay gente de Warriors que cree que va a salir campeón Warriors con este equipo que tiene eligiendo jugadores con el pick 7 y 14 yo desde aquí lamento decirles que no o sea todo bien con Warriors es un muy buen equipo es un equipo que a mí me encanta Curry de los mejores jugadores de la NBA top 10 histórico para mí para mí Klay Thompson es el segundo mejor tirador de la historia y Draymond Green es un muy buen jugador de rol dicho esto tú agarrás un quinteto con Curry Klay Wiggins Draymond Green Wiseman y pones de sexto y séptimo hombre los dos rookies que elijas en el draft y la verdad es que no salís campeón yo lamento decirle a los fanáticos de Warriors sé que me van a matar por esto se los dije también el año pasado cuando muchos pensaban que Warriors iba a salir campeón Warriors a mí me gustaría avisarle y que se enteren los fanáticos de Warriors que Warriors lleva dos años sin entrar a playoff no es que cayeron en las finales o algo así sin entrar a playoff ¿en serio alguno cree que simplemente la llegada de Klay Thompson va a ser que este equipo sea campeón? ¿en serio alguien cree eso? o sea hay que poner un poquito los pies en la tierra y creo que los mismos jugadores están dispuestos digamos y están pidiendo a gritos que les traigan un poco más de ayuda porque con este equipo que tienen no les da y realmente esta noticia me parece a mi gusto yo si fuera fanático de Warriors me parecería un balrazo de agua fría total porque si es cierto si Warriors elige jugadores con el pick 7 y 14 y Wiseman pueden llegar los Warriors a seguir teniendo un buen equipo de aquí a 3 o 4 o 5 años cuando se retire Curry cuando se retire Klay Thompson Raymond Green etcétera etcétera van a seguir teniendo quizás un buen equipo pero esto no se trata de tener un buen equipo se trata de salir campeón o sea si vos salís campeón un año y los próximos 6 años das asco vale más la pena que llegar a finales de conferencia 6 años seguidos todos lo sabemos o sea es una obviedad porque el salir el competir digamos ahí nadie te da una estatuilla por competir nadie te da una copa por competir entonces a partir de esto me da la sensación de que Warriors tiene que hacer todo lo posible para competir ya que tenés a Stephen Curry en cancha o sea tenés a Stephen Curry un jugador de los mejores de la historia y en serio lo vas a poner a jugar con Wiseman y con Kuminga o con quien sea que elijan con ese pick 7 me parece hasta ir respetuoso con la historia y me parece que están jugando con fuego también porque realmente si hacen esto si toman esta medida de quedarse con los picks de quedarse con Wiseman y de no hacer absolutamente nada más que eso y llegan a irles mal si Warriors llega a irle más o menos como le pudo haber ido más o menos esa temporada que Warriors quedó afuera con Memphis Grizzlies no es que quedó afuera no sé con Clippers o con quedó afuera con Memphis Grizzlies o sea un poquito de poner los pies en la tierra también realmente están jugando con fuego como les digo porque Curry se les puede ir o sea tranquilamente se les puede ir a Curry le queda un año solo de contrato el año próximo equipos con espacio salarial va a haber un montón y Stephen Curry se les puede ir no tiene nada que no les debe nada a Curry a los Warriors o sea realmente están jugando un juego medio peligroso en este sentido porque el propio Curry el propio Draymond Green han manifestado que quieren un poco más de ayuda y si Warriors no se la da la verdad es que es complicada la situación para Golden State veremos que sucede capaz que les va muy bien etcétera etcétera pero es una apuesta muy fuerte la que están haciendo me da la sensación si terminan eligiendo jugadores con esos con esos picks y si se terminan quedando con Wiseman etcétera etcétera me parece me parece arriesgado les puede salir bien les puede salir bien pero la verdad es que no sé yo me genera mucha incertidumbre o sea si yo fuera fanático de Warriors estaría estaría muy dubitativo realmente respecto al futuro a cortísimo plazo de de la franquicia pero bueno estas han sido las noticias que se han dado en las últimas horas si les gustó el video obviamente like suscripción campanita todo eso que ustedes saben que de verdad ayuda un montonazo muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima